Música La mano, la mano Vamos a revisar No fue, no fue Mano, mano, mano Penal, penal, dale Lo siento, Gaba Voy con el marquinecito Gracias Lo siento, Gaba Ahí abajo, tío, porque ahora sí era A ver, a ver, por favor Penal Penal, muete Muete Débelo Ahora Mano, ¿dónde te vas a tirar, Gaba? Eso no sabe, Michael, por algún caso Tuvimos que esperar hasta el final ¿Dónde vas a hacer? Matea muy bien Bueno ¿Dónde esperas hasta el final? Toma la cosa en tu cabeza Es un gran, es un gran pateador de penales Atención, policía, Michael Hoyos El equipo de la costa Y ahí está Súper rigado Aquí en esta no pudo trajerla Y entonces el descuento Para el equipo de la costa Muchas gracias, Gaba Bueno, ahí está el penal Entonces No sé si tuvimos parte De este error de Adrián Desconcentración Pero no hay error Ahí es un penal No hay colorios No, le doy mérito a Michael Y queda para la historia Debe ser el primer penal Que Gavarini tuvo a tres voces ahí Y aquí está Gracias por ver el video.